Continuar con el trabajo integral a fin de fortalecer la calidad de vida de niños y jóvenes fue el mensaje que ofreció el alcalde Alejandro López Caballero al celebrarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Invitado por su esposa Silvia Félix de López Caballero, presidenta del sistema DIF municipal, el municipio convivió muy de cerca con niños y jóvenes que se dieron cita en las escalinatas del Museo de Arte de Sonora, Musas, para festejar a lo grande este significativo día. El presidente municipal dijo sentirse orgulloso por el trabajo que se realice en favor de las personas con discapacidad y refrendó el compromiso de seguir impulsando acciones que garanticen una calidad de vida al niño o joven con discapacidad. Por su parte, la presidenta del DIF municipal, Silvia Félix de López Caballero, informó que en Hermosillo existen cerca de 60.000 personas con alguna discapacidad, siendo las más frecuentes la motriz, auditiva, lenguaje y visual.